¿Qué onda amigos? El día de hoy les presento un video acerca de los cuidados de la especie Malaclemis terrapin centrata mejor conocida como espalda o lomo de diamante y bueno pues lo primero que debemos saber es que se le considera una especie de difícil mantenimiento en cautividad bueno pues esto es porque por la falta de conocimiento sobre esta especie es originaria de Estados Unidos y son las únicas tortugas acuáticas que habitan aguas costeras sálobres los machos crecen unos 12 centímetros mientras que las hembras alcanzan alrededor de 19 centímetros como ya les mencioné son tortugas de agua semisálobre la semisalobridad la conseguimos poniendo sal de acuario en el agua de nuestro hábitat de manera que obtengamos una saturación más o menos de 20 a 25 gramos de sal por litro también podemos agregar un trozo de mangle para que nos ayude a aumentar el pH del agua y darle un toque más parecido a las que ellas tienen en su hábitat natural la alimentación de nuestra especie debe ser muy variada pero tratando de que sea lo más parecida posible a la que tienen en libertad podemos ofrecerle al clásico alimento comercial charales, filete de pescado, acosiles, caracoles y se les debe proporcionar conchas o huesos de jibia para que muerdan y desgasten el pico y tomen calcio en su zona seca deberá disponer de luz UVB y un foco para que reciba calor la temperatura de nuestra zona seca debe estar entre los 30 y 35 grados más o menos pero si podemos tener su zona seca al sol será mucho mejor ya que recibirá más beneficios de la luz solar es una tortuga demasiado bonita y muy atractiva ya que se distingue porque se la pasa curioseando cada rincón de su hábitat y bueno amigos podemos ver que la tortuga tiene un color blanco con manchitas negras es muy distintivo su plastrón y su caparazón y bueno nada, espero que les haya gustado y pues si tienen oportunidad de adquirir un ejemplar de estos anímense pero sobre todo cuiden de él gracias por ver el video y hasta luego